Estamos con el remero compatriota Arturo Rivarola, tras su llegada a la Villa Olímpica. Arturo, ¿qué podés comentarnos al respecto? Buenísimas sensaciones, ya con el bote armado, calibrado. Esta noche llegamos a la Villa, a full realmente ya mañana para entrenar y realmente asombrado de lo que es la Villa, algo grandioso, ¿verdad? Vamos a tratar de estar a la altura de lo que es esta gala olímpica. Y tras el largo viaje, ¿cómo encontraste la alimentación, el transporte que a lo mejor podría preocupar a algunos integrantes? Yo creo que bien, hoy viernes, dentro de todo un poco más de tránsito, pero bien, todo, la comida bien, en mi caso la pista bien, los botes bien, ya para avisar a mi compañera Gabriela, que se quede tranquila. Y nada, bien, bien realmente, con muy buenas expectativas. Entonces ya esperando cerrar los últimos entrenamientos antes de la competencia y ya centrarse en el día del evento, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Hoy ya probé el bote, muy buenas sensaciones. Mañana ya a pisarlo un poco más fuerte, para ya afinar todos los detalles para lo que va a ser la competencia. Bueno, Arturo, ¿podrías darle un saludo a la afición que te sigue? Muchísimas gracias por el apoyo y apoyen acá a todo el Team Paraguay.